A Bolivia, pues el presidente de este país, Evo Morales, cumple ocho años de gestión, pero al mismo tiempo, también el Estado Prulinacional alcanza su cuarto aniversario. Y durante la presentación de su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, el mandatario destacaba importantes logros sociales y económicos. Vamos a ver. El presidente, Evo Morales, presentó su mensaje anual a la nación. Tras cumplir ocho años de gestión, ante la Asamblea Legislativa, el mandatario reconoció la lucha del pueblo bolivariano para recuperar la patria y destacó que Bolivia ya no está en manos de los extranjeros. Y aquí hay que reconocer la lucha de todo el pueblo boliviano. Obreros, mineros, petroleros, originarios, campesinos, transportistas, todas las fuerzas sociales hemos decidido nacionalizar y recuperar nuestros recursos naturales. Decirles nuevamente, eso no es regalo de Evo Morales, sino la lucha de los movimientos sociales. ¿Cómo ha cambiado la economía nacional? Totalmente ha cambiado, nos lo hemos liberado económicamente. En este sentido, Morales resaltó que su gobierno ha cumplido con todos los compromisos económicos, asegurando la soberanía económica. Crecimiento con estabilidad, periodo 89-2005, promedio de crecimiento 2.9%, en nuestra gestión 5%, en el año pasado récord 6.5% a nivel, y uno de los mejores de todo boliviano. PIB y PIB per cápita. PIB. 2005, 9.521 millones de dólares. 2013, 30.789 millones de dólares. Imagínense el crecimiento, hermanas y hermanos. PIB per cápita. 2.000, esto es 2.000, no es acumulado, 2.000, 1.010 dólares. El año pasado, 2.794 millones de dólares, perdón, miles de dólares. 2.798 dólares. Cambio profundo, capacitación del Estado, perdón, participación del Estado en la economía. Desde la creación del Estado plurinacional en el año 2009, Bolivia ha obtenido importantes logros sociales y económicos gracias a la nacionalización de hidrocarburos. Asimismo, la aplicación de efectivos programas sociales han ayudado a reducir la pobreza y ampliar la cobertura de servicios básicos para los ciudadanos. Vamos a la pausa en impacto económico.